Una alianza estratégica entre YPF y PDVSA de la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente. Recordemos que hace algunos días el Presidente de la República, Hugo Chávez, y el Ministro de Planificación, Julio Pido, acordaron avanzar un plan de cooperación energética entre las petroleras YPF y PDVSA. Esto se dio durante el encuentro que también participó el representante del gerente general de la petrolería argentina, Miguel Galucho. Él estuvo allí acompañando al presidente venezolano y también a esta comitiva. Se habla de un nuevo mapa estratégico en materia de cooperación y es por eso que se alcanzan estos acuerdos que ustedes ven en vivo y directo vía satélite, esta firma de acuerdos, acuerdos importantes para replantear el mapa estratégico de nuestro país. Recordemos que en esa oportunidad el Presidente de la República hablaba acerca de lo que es la participación en los campos maduros de producción petrolera, en la faja petrolífera de Lorinoco, con toda la fuerza y su potencia, con toda la experiencia. El Presidente de la República se tiene previsto dirigir a los medios. No había discurso aquí, porque cuando veníamos entrando alguien dijo no hay discurso y oí que dijo la voz de un canciller menos mal. Creo que fue el venezolano. Querida hermana, compañera, Cristina, Presidenta, queridos cancilleres, ministros, ministras, Petroleros, ¿dónde está YPF? ¿Están ahí? Ah, PDVSA, Rafael se va para allá. Sí. Bueno, primero gracias por invitarnos a esta maravilla de obra. Qué dinamismo, ¿no? Sí, por qué se puede subir. ¿Por qué se puede subir esa cortina para ver tantito para el otro lado? Ah, van a subir las cortinas, sí. Me explicaba... No sube. Es eléctrica, fíjate. ¿Quién tiene el botón por ahí? Pero es maravillosa esta obra. Y arquitectura tan... Ah, ahí va, a ver. Mira el botón por ahí, mira. Aquí se puede subir la palabra. Sorpresa. Mira qué hermoso. Uh. Llegó aquí el río de la plata, mira. Con aguas del río de la plata. Ahí está. ¡Aquí mi vino! Y creo que la embajada de Venezuela queda por aquí cerca, ¿no? Aquí al lado. Claro, es una churruata. Muy modesta. Pero es muy lindo. Felicitaciones y gracias por invitarnos a realizar este acto breve, pero de mucho significado en territorio argentino. Así es. En territorio argentino. Gracias, presidenta, hermana, compañera. Bueno, me parece... Maravillosa la ocasión, el contexto en el cual se firma esta declaración presidencial para darle vida a la alianza entre PDVSA e YPF. Recuerdo las conversaciones del Orinoco. Algunos años atrás. Entre Néstor, Julio, Rafael, Alí Rodríguez. Y esa pata, porque somos una pata. Una patota, ¿no? Pata no. Patota no. Pata. Un grupo. La pata es una mala palabra, ¿ya? Patota sí, ¿no? ¿Te acordás cuando le dijo, te acordás cuando Néstor le dijo, acá no nos vengan a patotear a Lucha? Claro, claro, que no vengan a patotear. Entonces, éramos, somos una contrapata. Ah, sí. Un grupo de amigos, de patriotas, de soñadores, de luchadores y luchadoras. Y hablábamos de esa posibilidad de una alianza estratégica entre nuestra industria petrolera y la industria petrolera argentina. Entonces, recuerdo que yo le comenté a Néstor, oye, ¿y por qué ustedes no recuperan la industria petrolera? Porque no podíamos hacer convenios, recuerda, Julio. De ahí fue que nació en Arsa, para poder comenzar a intercambiar, sobre todo nuestros envíos petroleros y otros negocios más. Recuerdo que Néstor me dijo con aquella mirada que él tenía entre pícara, traviesa y muy orientadora, me dijo, todo a su tiempo, todo a su tiempo, Hugo. Bueno, llegó el tiempo, llegó la hora, y cuando nos enteramos nosotros de la recuperación por la nación argentina, la República Argentina, de su industria petrolera, pues aplaudimos desde Caracas. La decisión en buena hora, en función, bueno, de los intereses y de la soberanía de la República Argentina. Y ahora, gracias a esa decisión, pues podemos firmar este compromiso estratégico presidencial que será ejecutado por nuestros ministros, por nuestras industrias, para recuperar, pudiéramos decirlo así, Cristina, tiempo perdido, y para dejar definitivamente atrás las soledades a las que tú te referías más temprano. Las soledades, cada quien por su lado, solito por aquí, solito por allá, explotado, desunido y dominado, parafraseando a mi general Perón. Solo unidos, ¿verdad? Seremos definitivamente independientes, libres y grandes. Tendremos el poder suficiente, la política y el poder, para liberarnos plenamente y para colocarnos a la altura de lo que merecen nuestros pueblos. A la altura del compromiso heredado de aquellos supergigantes que fueron Bolívar y San Martín. Y Juana Azuruduy y Manuela Sáenz, ellas y ellos. Vamos a trabajar duro, Rafael, porque yo sé que los argentinos trabajan duro. Trabajemos para recuperar espacio y tiempo, para que YPF esté pronto allá en la faja de Lorinoco. Además en campos que ya están en producción, decíamos en Caracas, ¿no? No campos vírgenes, sino campos que están produciendo ya hasta 100.000 barriles diarios, 150.000 en Petroanzuátegui. Y para que nosotros, que de Besa, bueno, continuemos con nuestra presencia en esta hermana República Argentina, allá en los campos offshore, en qué... ¿cómo se llama? Sí, y luego la refinación de petróleo, incrementando los envíos de petróleo, derivados del petróleo. En fin, se abren portones, maravillosos portones. Y ahora, sobre todo, repito, en este maravilloso contexto del ingreso de Venezuela al Mercosur. Gracias a ti, gracias a Néstor, gracias a todos ustedes. Trabajemos duro, porque se trata de construir de verdad, verdad, ahora sí, la patria grande. Dios te bendiga, mujer. Dios bendiga a la República Argentina, hermana, compañera. De tierra argentina, circundado por territorio de nuestra hermana República del Brasil, en esta emblemática embajada... ¿Por qué digo emblemática embajada? Porque vos sabés, Hugo, mirá lo que era lo que yo hablaba hoy de las soledades y de lo que vos siempre también contabas y contaba Pepe, que nuestros intelectuales, nuestros gobernantes siempre miraban hacia afuera, hacia Europa, hacia el norte. Aquí en la Argentina, aquí en Brasil, la República Argentina no tenía embajada, tenía una casa del embajador, pero tenía un terreno, que era este terreno, cedido por el gobierno del Brasil, cuando se fundó Brasilia, como se lo cedió a todos y cada uno de los países, para que cada país construyera el edificio de su embajada. Aquí jugaban al fútbol, era una canchita de fútbol. Nuestro principal socio comercial, principal destino de nuestras exportaciones, no teníamos embajada, teníamos embajada en Washington, tenemos embajada en París, en Roma, en España, pero aquí, aquí al ladito, no teníamos embajada. Y Néstor Kirchner, ese mismo hombre que vos decís, como miraba... A mí me miraba distinto también, pero bueno, por había razones. A veces me miraba enojado, a veces nos enojábamos, nos peleábamos, pero era parte de la vida, era imposible estando los dos juntos no pelearnos. Así que, nada, tomó la decisión y se comenzó a construir esta embajada. Cuando era embajador aquí... ¿Vos no vi el embajador acá? ¿Quién era embajador? Lo leí, lo leí, lo leí, lo leí. Juan Pablo lo leí. Pero bueno, Néstor toma la decisión y comienza a construirse esta magnífica embajada que fue proyectada por un arquitecto muy importante, el argentino, el arquitecto Sorzona, y realmente ha quedado una embajada preciosa porque ha quedado con la impronta de lo que es el diseño de Brasil. Estamos muy orgullosos y muy contentos porque para nosotros es un símbolo de integración y de decisión definitiva y permanente de integración a la América del Sur. Como lo es también, entre otras cosas, porque este convenio que acabamos de firmar hoy, este acuerdo, esta declaración de ambos presidentes, que también tiene como antecedente una mesa de trabajo que hubo entre los presidentes de PDVS y el presidente de YPF, el ingeniero Galúcio, sobre la cual versa este documento y que lo está esperando a Rafael allá en Buenos Aires para encontrarse, realmente es un paso más en una integración que viene desde hace mucho tiempo y que nació no por necesidades económicas, sino fundamentalmente por las mismas convicciones, con estilos diferentes, con formatos diferentes, porque además la particularidad de esta integración de la América del Sur, del Mercosur, de la UNASUR, hoy lo recibimos a Venezuela y a Hugo aquí en el Mercosur. Es un día histórico realmente hoy, un día histórico que por un momento a mí me parecía que no iba a llegar nunca, era como que desfallecíamos porque siempre había algún inconveniente, faltaba una aprobación o faltaba lo otro, faltaba, bueno, la historia, la historia es en definitiva la que decide los tiempos y yo quiero agradecerle a mi compañero y amigo Hugo Chávez Freas la paciencia, una vez más que tuvo, para aguantar, sí, el término apropiado es aguantar, porque hay cosas que uno, bueno, en fin, aguantar, aguantar desplantes, aguantar cosas que tal vez otros no hubieran hecho, no lo hubieran tolerado, pero su vocación de integración, de pertenencia a esta tierra, a este bloque, a esta idea, porque en definitiva el Mercosur no solamente es una construcción económica como algunos quieren hacerla parecer o una asociación aduanera, el Mercosur como la UNASUR son ideas, son ideas, ideales, objetivos que se llevan adelante y que se transforman en política cuando esas ideas se traducen en instrumentos, en instituciones y en políticas, como es el caso del Mercosur, como es el caso de la UNASUR, y hoy es un instrumento mejor y más ampliado, porque además de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, que está suspendido momentáneamente nada más hasta que elijan nuevamente sus autoridades, ahora está Venezuela. Y no debemos detenernos aquí, tenemos que tratar de incorporar más miembros. Recién hablaba del otro hito histórico de la República Argentina, como ha sido la recuperación de YPF. Vos decís siempre que el petróleo, la enfermedad holandesa, como le llaman algunos, o hubo la maldición del petróleo a Venezuela, YPF fue una empresa emblemática en la República Argentina. Significó la soberanía, significó, es casi como una marca de país. Y su desnacionalización, su desnacionalización, porque hay que aclararlo, Hugo, en 1999, 1998, hubo un momento en que pasó de ser una empresa del Estado una empresa privada, pero una empresa privada en la cual las provincias petroleras, que somos 10 en la Argentina, teníamos participación. Santa Cruz, la Santa Cruz gobernada por tu amigo Néstor Kirchner durante 3 periodos, llegó a tener en esa empresa casi el 4% del capital, porque había recibido regalías hidrocarburíferas por la deuda que tenía la Nación con las provincias, y además, como él quería llegar al 5%, porque el que tenía el 5% ponía un miembro en el directorio, siguió comprando acciones en la bolsa de Nueva York. En eso estábamos, ya estábamos llegando al 4%, iba a llegar al 5% sí o sí, cuando el gobierno de ese entonces decide, no ya la privatización, sino la desnacionalización, esto es, transferir a capital privado extranjero recursos estratégicos no renovables y vitales en la ecuación económica y de país, como es el petróleo. Seguramente que cuando vos le dijiste eso, él te dijo lo que te contestó, porque era un hombre que tenía un manejo exacto de los tiempos. Lo único que lamento, entre otras cosas, por supuesto, es que no haya podido estar presente físicamente cuando tomamos la decisión de recuperar la soberanía hidrocarburífera. Digo físicamente porque estoy segura, yo creo mucho en Dios, estoy segura que desde algún lado lo vio y se sonrió. Y cuando lo tomamos, tomamos la decisión más difícil, hubiera sido más fácil hacerlo con el 100%, ir por todo, pero decidimos adoptar un modelo del 51% que nos diera la mayoría y que nos permitiera seguir enlistados en la bolsa de Nueva York, cotizando, controlado. Elegí el camino difícil. Las mujeres somos así, nos gustan las cosas difíciles. Para los fáciles están los hombres, como digo siempre yo. A ellos siempre les gustan las cosas fáciles, a nosotras nos gustan las difíciles. Tienen otro sabor, otro gustito. Pero para que vean, se dieron cuenta hoy, ¿no? Allá en el Plan Alto, un intamaratismo Plan Alto, empezó una mujer y quien cerró, otra mujer, para que tomen cuenta. Pero más allá de las chanzas, mi querido, esto no es una cuestión de género, sin lugar a dudas, más allá de mis bromas. Es una cuestión de políticas, hombres y mujeres indistintamente, que piensan y que tienen los mismos objetivos, que vienen de distintos orígenes. Dilma, vos, Pepe, yo, todos de distintos orígenes, pero con un mismo objetivo. La conmoción frente a un mundo injusto. ¿Qué digo? ¿Por qué la conmoción? Porque es eso la pasión militante. Uno se conmociona y se conmueve frente a lo que no le gusta porque lo considera injusto e inequitativo. Puede vestir uniforme de soldado, puede ser un sacerdote, puede ir con polleras, puede ser un intelectual, pero los une esta misma cosa, la indignación frente a la injusticia, a la inequidad, a los que unos tengan todo y a los que otros tengan nada. Y esto es, esto es, más allá de los defectos, de los errores. Por eso le decía a Pepe que no tenga miedo a las trampas. Porque podemos equivocarnos o tomar decisiones que no son las adecuadas y que después tengamos que modificarlas, corregirlas. Y te digo algo, Hugo, no tenemos que tener miedo a corregir, a corregir cuando nos equivocamos. No somos Dios. Vos y yo hemos aprendido por distintos motivos, o por iguales y parecidos motivos, que ni vos, ni yo, ni ninguno de los que estamos acá somos Dios. Sabemos que Dios está allá arriba y que acá somos simples mortales. Que muchas veces tomamos decisiones, nos equivocamos y tenemos que rectificarlas, corregirlas, mejorarlas y no tengamos miedo ni vergüenza ni de lo que digan. Lo peor que puede hacer uno es equivocarse y persistir en el error. Eso ya nos hace definitivamente estúpidos, que es lo que nunca me voy a permitir ser, estúpida. Entonces, yo quiero agradecerte todo el esfuerzo que has hecho precisamente por no cejar en esta incorporación que hoy se hace definitiva, que hoy se patentiza y que nos va a permitir a la América del Sur lo que decía la Presidenta Dilma Rousseff, convertirnos en la quinta economía del mundo por PBI, por población, por un montón de ítems que hacen que nos coloquen como la quinta economía del mundo luego de Estados Unidos, de China, de Alemania, de Japón. Esto es un desafío terrible e inmenso que exige que seamos muy realistas, que sigamos trabajando cada vez más en un mundo cada vez más complejo y difícil, pero que con energía, alimentos, con conocimiento y ciencia y tecnología que nos va a permitir transformar esa energía en mayor valor agregado y más trabajo. Esos alimentos, no solamente en productos primarios, sino en mayor y mejor calidad, con valor agregado, porque la clave acá para sacar a nuestra gente de la pobreza es darle valor agregado a todos nuestros productos primarios. Y tenemos mucho de todo lo que necesita el mundo y además tenemos una región de paz y además tenemos una región libre de cualquier conflicto religioso o étnico. Y además nos llevamos muy bien los presidentes de la región aún cuando estemos en partidos diferentes. Y además las sociedades han decidido darse definitivamente gobiernos democráticos. Oportunidad histórica, tal vez tan única como hace 200 años cuando también caían los imperios. Porque hace 200 años, cuando San Martín, Bolívar, Pelgrano, Artigas, se lanzaron a la lucha, también caían imperios. Napoleón, buena parte, irrumpía en Europa. Todo el mundo le hace mala prensa por ahí a Napoleón, buena parte, y lo plantean así, así como un loco. No, muchachos. Napoleón era la irrupción de la burguesía. Era la irrupción de la burguesía y del liberalismo en serio en Europa. fue el gran codificador, fue el que llevó hasta en la cultura. ¿Vos sabías que fue la expedición napoleónica a Egipto la que descubrió la piedra? Llevó arqueólogos con él que descubrieron la piedra de Rosetta y gracias a Napoleón y sus arqueólogos se encontró esa piedra que por supuesto tienen los ingleses hoy en su... ¿Cuándo no? La tenía... Sí, sí, no, no. El Partenón, bueno, las Malvinas, varias cosas se han quedado. La piedra de Rosetta la encuentra un arqueólogo que lleva a Napoleón a su expedición a Egipto y ahí en ese río descubren que había, al lado de los jeroglíficos, porque nadie sabía que decían las pirámides, había una inscripción en griego. Y gracias a Napoleón comenzó a entenderse qué decían los jeroglíficos y se descifran muchísimos misterios. Por esas cosas no se cuentan. Napoleón fue la avanzada del liberalismo en el mundo y también tomó medidas muy importantes su hermano José cuando lo puso en el trono de España. Y en ese momento histórico, mundial, de ruptura de las monarquías, irrumpen en las colonias las democracias, las revoluciones más que las democracias, las revoluciones, las independencias. Primero, tímidamente, en mayo, con una construcción teórica, jurídica, de que como la hermana mayor España estaba abajo, no sé qué cosa, todos paraguas para disimular las verdaderas ansias de libertad que tenían nuestros patriotas imbuidos por la revolución francesa. Y hoy también estamos en un momento histórico de ruptura de modelos que se han venido desarrollando en el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Porque este no es un modelo que como algunos creen, irrumpe con la caída del muro de Berlín. En realidad, el mundo que se concibe y se proclama como dividir una parte para vos y otra parte para mí, que encierra en el fondo un concepto de moderno colonialismo que se dio después del 45, es una época que está terminando. Porque en realidad, lo que está en crisis hoy, además de la economía mundial, es la cuestión del poder también en el mundo. Y yo quiero finalizar con esto del poder. Porque sé que mañana, en algunos teores van a titular, hizo toda una clara alusión al poder, porque el poder... Cuando hablamos del poder, los que surgimos de las elecciones libres y democráticas, hablamos del poder popular. Somos representantes de un poder que va a elecciones cada dos años. Vos ya fuiste como 13 o 14. A vos se te fue un poquito la mano con las elecciones. Pero en los países, en el resto, en mi país, por ejemplo, hay elecciones cada dos años. Cada cuatro para presidente y cada dos para renovar cámaras por mitades y por tercios en la Cámara de Senadores. Ese poder, que es el de los partidos políticos, que es los que representamos en el Congreso, en el Poder de Justicia, va a elecciones cada dos años. Ese es el poder del que yo hablaba. Pero no es el poder más importante, ni en Venezuela, ni en ninguna otra parte del mundo. Los poderes más importantes todavía siguen siendo aquellos que no van a elecciones. El poder de las grandes corporaciones, de los grandes conglomerados comunicacionales a nivel global o nacional o regional, y de los grandes conglomerados financieros que hoy asolan las economías mundiales. Ese poder al que nadie, por lo menos menciona en los medios de comunicación, ese poder no lo elige nadie, no lo controla nadie, no lo vota nadie, y sin embargo, nos juzga a todos nosotros, fundamentalmente gobernantes elegidos por millones de votos en los respectivos países. Por eso quiero hacer esta diferencia entre los poderes, para que nadie se confunda de qué poder hablaba hoy. Y el poder que hoy está en discusión en el mundo, es un poder que se ha difuminado luego de muchos acontecimientos. Algunos creen que a partir del año 2008 con la caída de Lehman Brothers, otros creen que a partir del año 2001, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, que pasó también un impacto, otros creen de la caída del Muro de Berlín, en fin, es una tarea de los historiadores. Pero es bueno analizar que estamos también frente a un cambio de época como el que vivieron Bolívar, San Martín y tantos otros. Yo no sé, vos seguro que te crees Bolívar. Estoy en el fondo, estoy convencida, estoy convencida de que algo aletea en vos. Te falta una Manuelita Sanz, nada más. Yo no había aerolíneas, podría ser una Juana Zurduy, tampoco me siento una Juana Zurduy, porque mañana si no te digo en título, se cree Juana Zurduy, tampoco. Pero creo que tenemos desafíos parecidos, más complejos. ¿Te imaginás cuándo tardaba Bolívar en enterarse de lo que pasaba en Buenos Aires? Meses, meses. Ahora es un minuto y estás online con todo lo que está pasando en el mundo. Por eso lo que decías vos, que vamos a ver más cambios en estos años que nos quedan, que los que se vivieron en 200 años, es absolutamente cierto y tiene que ver con esa globalización que yo te voy a decir algo, yo sé que vos chillás mucho contra la globalización. Yo también al principio la denostaba, desconfiaba, no sé, me parecía como que venían por todos nosotros. ¿Y sabés qué? Me estoy dando cuenta que en la globalización, como los pobres, como los que sufren, son muchos más, millones más de los que tienen todo esta globalización que algunos creyeron que le iban a poder usufructuar libre e impunemente, finalmente está poniendo al descubierto cómo es la trama del poder y de las relaciones de poder en el mundo. Solamente hay que saber mirar para ver. Y yo creo que está pasando esto. Y para terminar, porque a mí me encanta, yo soy una apasionada de la política internacional y de la historia. Fíjate vos, me acuerdo cuando pasó lo de la primavera, la autotitulada por algunos medios Primavera Árabe. Lo charlábamos con mi canciller, un experto por convicción y por origen también en el Medio Oriente. Y lo charlábamos con Héctor y decíamos esta no es una revolución como la que se piensan en los grandes centros de poder que es una revolución que van a querer vivir en el mundo árabe o musulmán como vivimos en Occidente. Esta primavera va a ser finalmente una primavera que va a tener más que ver con lo musulmán que con la primavera que algunos imaginaban. Y bueno, resultados de las elecciones en algunos países están demostrando que valiéndose de los instrumentos de la conectividad. Algunos, ¿saben por qué se confundieron? Porque veían que tenía hallador y un turbante andaba con el teléfono inteligente y entonces se pensaron esta es de las nuestras, ¿viste? No, utiliza el instrumento porque ella quiere vivir como le enseñaron y como cree y como quiere vivir además. Que esto es lo importante, que cada país y que cada sociedad respetando los derechos humanos y respetando al otro quiera vivir como lo marca su tradición, su historia y el voto popular. Por eso mundo diferente, mundo fascinante, es un mundo fascinante el mundo del cambio. En un mundo así de onda de los 50 con el macartismo y esas cosas que había yo me hubiera aburrido muchísimo aparte que todos pensaran igual, todo horrible. me encanta este mundo, me encantan estos desafíos, me encanta esto que nos está pasando en la América del Sur y espero que todos nosotros estemos a la altura de la historia y de las circunstancias. No para parecernos a nadie porque, Hugo, no tenemos que parecernos a nadie, nunca nada es igual. Vos lo dijiste hoy repitiendo Heráclito, nunca se bebe en el mismo río y la historia siempre es diferente, puede tener puntos de contacto, puede tener enseñanzas de dónde mirar, de dónde aprender, de dónde ver, pero siempre afortunadamente es distinto. ¿Saben por qué afortunadamente? Porque si no sería la historia que construyeron otros y esta es la historia que estamos construyendo nosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.